Las tardes de verano a la sombra lintana se habré pasado mateando con mi tanda y mi mar. A tiempos florecidos, de dichas y alegrías, cuando feliz en mi rancho con mis padres vivía. Cantaba muy contento, tan libre bajo el cielo, tal vez solo me faltaba la sana para el vuelo. Que me integra la tarde a la sombra lintana, en el patio de mi rancho, mateando con mi tanda. A tiempos que pasaron, hoy son nubes lejanas, y borrosas esperanzas, las ilusiones van a... A lo más del pasado, que me agarró mi mente, hoy no son más de espuma, que deja daño al cliente. A tiempos que pasaron, hoy son nubes lejanas, y borrosas esperanzas, y borrosas esperanzas. A tiempos que pasaron, hoy son nubes lejanas, y borrosas esperanzas. Un matado a mi hijo de vivemento, tan libre bajo el cielo, tal vez más. ¡Bienídalo duro malgadado!